Hola, ¿cómo están? Les habla Eiva07 y aquí les traigo cómo completar todos y cada uno de los desafíos de la Semana de la Sombra de Fantasmal. De la Sombra de Sombra de Fantasmal. Es un nombre bastante raro, pero no se preocupen, chicos, son cuatro misiones que les enseñaré el mejor método para completarlas. Antes que nada, suscríbete al canal con la campanita activa para que no te pierdas videos como este. Vamos, suscríbanse todo el mundo. Y también recuerden, chicos, ir a la tienda de objetos de Fortnite. Vamos a ir a la tienda rapidísimo. Tienda de objetos, apoyo un clave abajo en la esquina y escribir mi código EIVAX y luego darle en aceptar. De esta forma estarán ayudando muchísimo al canal, así que gracias, chicos, todo el mundo con el código EIVAX. Y vamos con el video. Ahora, gente, realmente los desafíos son muy sencillos, ¿ok? Mira, vamos aquí a Semana de la Sombra de Fantasmal. Estos desafíos se pueden completar en cualquier modo de juego. Solitarios, dúos, tríos, escuadrones. Incluso creo que hasta en refriega de equipo se pueden hacer sin ningún tipo de problema. Y realmente, más que enseñarles poco a poco cómo hacer los desafíos, les voy a explicar los más complicados, entre comillas. Que son dos y ya luego, pues los demás están muy, muy facilitos, ¿ok? Entonces, vamos primero con el de Ocúltate durante 10 segundos con una única Bomba Sombra. Es un desafío que, aunque suene complicado, es realmente bastante sencillo. Lo primero que tenemos que hacer, chicos, es conseguir la Bomba Sombra. Que esta Bomba Sombra se encuentra en cualquier parte del mapa. Simplemente registren cofres o revisen el piso hasta que consigan esta Bomba Sombra. Que, bueno, acaba de regresar de la bóveda el día de hoy. Ahora, ¿cómo tenemos que hacer para ocultarnos durante 10 segundos? Si lanzamos la Bomba Sombra de forma normal, lo que vamos a hacer es transformarnos como en Sombra. Que es cuando estamos ocultos, pero no va a durar 10 segundos, ¿ok? Para que dure 10 segundos, tenemos que ir bien sea a este lugar aquí en Caverna Descontrol. Ahí o directamente al lugar donde se encuentra el Monumento Monumental, ¿ok? Donde está la Estatua de la Roca Gigante. Ahora, una vez estemos en cualquiera de estos dos lugares, lanzamos la Bomba Sip para transformarnos en Sombra. Y luego vamos y utilizamos este ventilador en el caso de Caverna Descontrol y en el caso de la Estatua, pues utilizamos la corriente de viento que rodea a la Estatua. Y listo, chicos. De esta forma vamos a poder durar más de 10 segundos ocultos con una única Bomba Sombra. Es realmente muy fácil el desafío si sabemos el truquito, ¿ok? Porque es que yo sepa la única forma de completarlo, con estos corrientes de viento, por así decirlo. De esta forma, chicos, completaremos el primer desafío y el, entre comillas, más complicado. Y luego quedaría otro que es uso un escudo burbuja durante... o uso un escudo burbuja en cuatro partidas distintas, ¿ok? Para completar este desafío, lo que tenemos que hacer es conseguir el escudo burbuja, primero que nada. Este escudo burbuja también acaba de regresar de la bóveda y se encuentra en cualquier lugar del mapa. En cofres, en el piso, como sea. Es este que tenemos aquí, chicos. No sé si ustedes han visto alguna vez este escudo. Lo único malo de este desafío es que tenemos que hacerlo en cuatro partidas distintas. Así que si conseguimos el escudo burbuja y lo utilizamos, nos va a contar solo una vez. Entonces tendríamos que, en varias partidas distintas, específicamente en cuatro, conseguir este escudo burbuja. Pero una vez lo encontramos, chicos, en cualquier parte del mapa, repito, solamente es lanzarlo, ¿ok? Lanzarlo así como que se tratara de cualquier Bomba. No tiene nada especial. Lo especial viene cuando es lanzado, que fíjense que tiene este escudo, que significa que todo el daño que provenga desde afuera del escudo no te va a afectar, ¿ok? Al igual que desde adentro hacia afuera no se puede hacer daño. Pero bueno, chicos, ya saben, utilicen ese escudo burbuja en cuatro partidas distintas y ya quedarían los dos desafíos que son los más fáciles. Y esto también depende enteramente de la suerte porque las armas que les voy a mostrar a continuación se encuentran en cualquier parte del mapa, registrando cofres en cualquier partida, ¿ok? Ahora, consigue un subfusil con silenciador y un fusil de asalto con silenciador en la misma partida. Básicamente tenemos que conseguir las versiones de subfusil de silenciador y fusil con silenciador. Las cuales son estas, ¿ok? Aquí tendríamos el subfusil con silenciador y el fusil con silenciador es este. Obviamente sale en rareza legendaria, pero se puede encontrar en cualquier rareza. Y estos, les digo, en cualquier parte del mapa, ¿ok? Lo que tenemos que hacer es conseguir los dos en una misma partida, tener bastante suerte para encontrarlos. Y el último desafío nos dice, inflige daño con un fusil con silenciador, un fusil de asalto con silenciador o un rastirador de sombra. Básicamente tenemos que infligir daño con cualquiera de las dos armas que les mostré ahorita, el subfusil de silenciador o el fusil, o un rastirador de sombra. Básicamente, con cualquiera de las tres armas, infligir 500 de daño a oponentes, que puede ser a animales, por ejemplo, a un lobo, a un tiburón, etc. O también podría ser a un personaje que veamos en cualquier parte del mapa. Así que caigan en su lugar preferido y si encuentran las armas, pues buscan un bug o a un animal para infligirle daño muy fácil y hacer estas misiones. Y bueno gente, esto es todo. Espero que les haya gustado el video y que les haya servido. Recuerden suscribirse, activar la campanita. Jodio BabyX y nos vemos en la próxima. Chau, chau.